un gran saludo a todos y como siempre bienvenidos pues si amigos de manera extraoficial se ha extendido la información de que tanto la nasa como entidades de aeronáutica militar han mostrado interés en investigaciones acerca de misteriosas máquinas voladoras que sólo se mencionan en escritos hindúes antiguos escritos que habían sido considerados mitológicos por siglos hasta hace unas décadas que ha cambiado la opinión de círculos de investigadores para entender esto es necesario analizar algunas pruebas que desde hace décadas han puesto a pensar a muchos y después entender a qué o a cuántas cosas podía referirse en la palabra que se usó para referirse a estas naves o máquinas voladoras desde inicios del siglo pasado tuvieron lugar algunos hallazgos localizados en partes cercanas a la frontera de pakistán y la india acerca de esto les hablé en vídeo anterior del cual dejo el enlace al final de este vídeo por si desean saber más detalles de estos descubrimientos los hallazgos encontrados resultaron desconcertantes e inexplicables porque en sí se trata de las ruinas de lo que fue una ciudad grande y desarrollada mojén jodaro se cree que esta ciudad antigua fue una urbe comercial donde habitaron nada menos que cerca de 50 mil a 70 mil personas de modo que ha sido inexplicable el que sólo se hubieran encontrado unos 44 cadáveres algunos de estos agarrados de las manos y en posturas que indican que un evento súbito arrasó el lugar 10 de los cadáveres hallados estaban completamente calcinados en tanto paredes de algunas viviendas y rocas del suelo se hallaron cristalizados y fundidos entre sí como derretidos algo que llamó poderosamente la atención pues para que ocurra algo así tienen que haberse producido a altísimas temperaturas por encima de los 2800 grados fahrenheit es decir unos 1500 grados celsius lo cual explica la desaparición de las personas debieron haberse desvanecido la mayoría ante el efecto de tan altas temperaturas otra cosa es que al analizarse los esqueletos se detectaron altos niveles de radioactividad por lo que se ha llegado a la conclusión de que algo terrible sucedió allí este descubrimiento pasó inadvertido por décadas hasta la pasada la segunda guerra mundial cuando se vieron los efectos de las bombas atómicas lanzadas sobre las ciudades japonesas de hiroshima y nagasaki entonces al compararse la destrucción y radioactividad registrada por largo tiempo en estas ciudades con los rastros hallados en mohenhodaro se notó cierta semejanza casos similares a este se han hallado en ruinas de la ciudad de harapa o harapa y un área con alta radioactividad en el estado de rajasthan en la india a unos 15 kilómetros al oeste de la ciudad de yospur estos casos de ciudades en ruinas y sepultadas por milenios no han tenido una explicación satisfactoria en la historia oficial que se ha dado por décadas los historiadores ortodoxos y existencialistas han catalogado por mucho tiempo como mitos y fábulas religiosas muchos escritos hindúes de la antigüedad que relatan de una manera vívida y descriptiva unas batallas en esta región hace milenios guerra donde se usaron avanzadas naves voladoras los vimanas entonces la palabra vimana está interpretada de textos hindúes que giran entre cientos a miles de años de antigüedad y se usaba para dar interpretación de varias cosas veamos algunas podía usarse la palabra vimana cuando se relacionaba con algo o alguien que guarda proporciones armoniosas atribuyéndose le un estado de equilibrio perfecto por eso se usaba para referirse a medidas perfectas de una obra arquitectónica que podía ser un templo palacio u otra edificación separada o dedicada a lo místico o considerado sagrado cuando la palabra vimana se usaba para personas podía hacer referencia a aquellas que tenían una armonía perfecta entre cuerpo y mente entre lo espiritual y lo material consideradas estas personas sabias sabias en tanto que aquellas que no lograban este estado serían las menos favorecidas o hasta en algunos casos tildadas de tontas también se empleaba la palabra para hacer referencia a medios de transporte normales como los coches de paseo carros de guerra o carruajes majestuosos los cuales se describen con poderes y características exageradas con la intención de acentuar su origen divino y la grandeza de personas deificadas o dioses que los usaban estos vehículos podían variar de acuerdo al uso o la ocasión mostrándose como carros movidos por caballos u otros animales como las cabras hasta inclusive en algunas narrativas se muestran como carruajes que se movían solos sin necesidad de animal alguno solo guiados a voluntad y poder de su conductor mostrándose algunos reducientes y muy veloces con variados diseños que parecían ser adornados o hasta hechos de plumajes de aves de flores maderas tallados en roca o hasta de metales que en su brillo relucían como sol según el lenguaje metafórico empleado en los escritos por momentos estos carros podían realizar prodigiosos giros saltos de distancias y hasta vuelos pero sin duda alguna la parte que más ha atraído de los vimanas es la que habla de máquinas voladoras con una desconocida tecnología y avanzadas a tal punto que fueron los vehículos en que viajaron seres celestes por el espacio y visitaron la tierra y después serían las potentes naves de guerra que intervinieron en múltiples batallas de la antigüedad según los relatos del rip veda puranas el mahabarata y el ramayana según estos escritos estas vimanas voladoras estaban artilladas con sofisticadas armas de origen celeste una de estas armas destructivas se describe como un rayo o luz intensa que desintegraba o iba pulverizando los organismos vivos animales personas plantas es decir provocaba un efecto de destrucción nuclear acerca de esto el arqueólogo francis taylor dijo que algunos textos antiguos encontrados en templos cercanos son ruegos a los dioses para ser salvados de la luz que arruinaba ciudades enteras por su parte el investigador británico david william davenport después de 12 años de arduos estudios tanto de las ruinas de mohenjo dar o así como de los escritos vedas concluyó que lo sucedido en la antigua ciudad fue un trágico suceso militar muy similar a lo acontecido en nagasaki y que en los escritos del mahabarata se detalla lo que pasó cuando narra una luz intensa miles de veces más potente que el mismo sol súbitamente derribó todo luego una nube de humo blanco se alzó hasta los cielos volviendo los coloridos plumajes de las aves en color ceniza el agua hirvió caballos y carrozas de guerra se incendiaron por miles los cadáveres de los caídos fueron mutilados por el terrible calor tanto que no parecían restos de seres humanos la descripción concluye era una vista terrible de ver nunca antes se había visto un arma tan terrible davenport en 1979 publicó el libro destrucción atómica en el 2000 antes de cristo donde ofrece datos de todo lo que interpretó de los escritos hindúes en sus años de investigación por supuesto que la teoría de davenport en su inicio trajo polémicos debates entre los círculos de científicos luego al pasar el tiempo ha atraído el interés de muchos en la comunidad científica el conocido especialista william storm dijo la fusión de ladrillos en mojén jodaro no podría haber sido causada por un fuego normal en tanto que el profesor antonio castellani ingeniero espacial en la cátedra de roma agregó es posible que lo que pasó en mojén jodaro no fuera ocasionado por un fenómeno natural hemos visto la opinión de algunos entendidos e investigadores acerca del hallazgo de mojén jodaro y jarapa y también la interpretación que se da por algunos estudiosos a los relatos hindúes antiguos aún así los escépticos señalan que estos escritos son míticos salidos de la imaginación de los poetas pero aparte de lo imaginaria y fantasiosa que pudieran ser las narrativas tanto en puranas como el mahabharata y el ramayana se dan datos técnicos y explicaciones como si por momentos fuera un ingeniero el que hablara en vez de un poeta por ejemplo se señala que las bimanas eran movidas por uno o varios motores de acuerdo a su tamaño y propósito también que el combustible empleado era el mercurio al cual se le daba calor mediante un fuego controlado y entonces estas máquinas ascendían verticalmente sin necesidad de pistas para tomar impulso también se explica que para la hechura exterior se empleaba lo que se obtenía de aliaciones metálicas con características tales que eran capaces de absorber la energía solar tanto el calor como la luz convirtiéndolas en formas de energía fuera eléctrica magnética ondas de frecuencia u otras aprovechándolas como fuentes de energía suplementaria para un mejor funcionamiento y hasta como armas de alto poder destructivo como si trabajaran con un principio de funcionamiento parecido a los paneles solares de la actualidad en cuanto a algunas armas llamadas en ocasiones teyachastras esta palabra suele traducirse como energía y armas lo que indica que no eran armas convencionales como las que vemos en la actualidad y menos aún como armas de la antigüedad fuera lanzas arcos y flechas o cuchillos o escudos y espadas de aquella época antes de nuestra era están descritas como armas de energía y en la actualidad los fusiles de plasma están aún en experimentación y el uso del láser por la ciencia solo lleva décadas según las narrativas escritas en el más barata y el ramayana los bimanas fueron los causantes de la mayor destrucción al lanzar sobre objetivos enemigos emisiones concentradas de luz calor o electricidad como si fueran rayos capaces de quemar y desintegrar los blancos elegidos al igual que se cuenta que emitían ondas que los hacían no visibles en ocasiones y que eran capaces de lanzar emisiones acústicas para ubicar objetivos no visibles ubicarse en la oscuridad o para ocasionar daño a los tripulantes de naves enemigas armas como estas solo las hemos visto en películas y series de ficción en manos de seres alienígenas o humanos del futuro hasta qué punto llegó entonces la creatividad fantasiosa de estos escritores en una época de la antigüedad remota donde no existían revistas cómics de ficción espacial ni la competencia de compañías cinematográficas por vender material de ficción para entretenimiento estos hallazgos de ciudades en ruinas para lo cual no se tiene justificación convincente junto a los relatos vedas de la antigüedad dejan muchas dudas pero hay más del tema en la actualidad y es lo que dio el colofón final para que la nasa y entidades militares hayan decidido unirse a la investigación de producir una réplica de una poderosa máquina voladora un bimana en qué especificaciones se han basado o que los guía es lo que les traigo en el próximo vídeo déjenme saber sus opiniones creen que existieron estas naves o no o qué creen de la visita de seres celestes a la tierra hace milenios sin más me despido como siempre deseándoles lo mejor